El próximo domingo 25 de octubre, todos los caleños elegirán su nuevo Consejo Municipal. La revista Cali Escribe abre sus cámaras y micrófonos para que usted escuche a los partidos y sus candidatos. Mi nombre es Pablo Uribe, soy candidato al Consejo Municipal por el Partido Conservador, el número 2 de la lista. Me estoy lanzando al Consejo de Cali porque esta es la ciudad mía, es la ciudad donde mi padre llegó cuando era un campesino humilde, que nada tenía. Aquí fue donde el triunfo en la vida, aquí fue donde a mi familia nos dieron, pues se nos dio todo. Y la verdad es que yo me estoy lanzando porque mi papá, cuando yo me fui a estudiar a Bogotá, me pidió que me volviera a Cali, que me volviera a esta ciudad a trabajar por ella, a seguirla amando como él la amaba, a darlo todo por nuestra ciudad. Y yo sinceramente quiero recuperar esa ciudad donde mi padre llegó, donde muchos otros colombianos llegaron, donde toda la gente del país puede encontrar sus sueños, puede encontrar oportunidades, puede encontrar un mejor futuro. Esa es la razón por la que yo me quiero lanzar al Consejo de Cali, para hacer de Cali otra vez esa ciudad de oportunidades que algún día fue y que hoy lastimosamente se está perdiendo. Y bueno, tenemos que luchar por la ciudad y la mejor manera de lograr este objetivo es arreglando el gobierno de nuestra ciudad y poniéndolo a trabajar por nuestros ciudadanos. La ciudad tiene muchísimos problemas, pero para mí lo más urgente en este momento es la situación económica de los caleños, de las familias caleñas y la seguridad de la ciudad. Obviamente tenemos problemas en Cali, tenemos problemas con el mío, tenemos problemas con la infraestructura, tenemos muchísimos problemas. Pero si nuestra ciudad sigue siendo insegura, si nuestra gente tiene miedo de salir a la calle y si nuestra gente no tiene con qué sostenerse, no vamos a poder hacer nada. Nosotros tenemos tres propuestas claves. La primera y para mí la más importante es la del predial. ¿Qué pasa con el predial en Cali? Que a la gente le están cobrando con base en valores inflados, le están cobrando con base en lo que realmente no vale su casa. Lo que nosotros proponemos para solucionar el predial es tomar el avalúo catastral, que es lo que le aparece a ustedes en la factura del predial, que está por acá, y el valor comercial de sus casas, el valor real, lo que a ustedes le dan por ella en la calle, que está por acá, y juntar esas dos cifras, para que a la gente le cobren con base a lo que realmente tiene, que es mucho menos de lo que le están cobrando ahora. ¿Queremos aportar al empleo de nuestra ciudad? ¿Cómo? Es muy sencillo. Si nuestras empresas privadas, que son las que generan empleo, se gastan el 71.9% de sus ganancias en impuestos, no vamos a poder generar empleo en nuestra ciudad, nuestra gente no va a tener oportunidades. Por eso se fue Chiclet Adams, por eso se fue Bayer, por eso se acaba de ir Andina de Herramientas, que es el nombre en español. Nuestras multinacionales se están yendo porque se están gastando mucha plata en impuestos. Todas las empresas funcionan bajo una misma lógica. Lo que entra versus lo que se va. Y si lo que se va es más de lo que entra, pues toca cerrar la empresa y se van a perder los empleos. ¿Qué proponemos nosotros? Llenemos el hueco que están dejando las multinacionales con las pequeñas y las medianas empresas de nuestra ciudad. Proponemos una exoneración por cuatro años de todos los impuestos municipales a todas las empresas nuevas que nazcan o se formalicen en nuestra ciudad. Así le vamos a abrir la puerta de la oportunidad y le vamos a dar mejores condiciones a los pequeños y los medianos empresarios de Cali para que generen el empleo que tanto necesita nuestra ciudad. Y por último, la seguridad. El problema de la seguridad es sencillo y todo lo hemos visto. Ladrón que cogen, ladrón que sale libre a la calle el otro día. Si no corregimos ese problema, no va a haber luz blanca, no va a haber trabajo social, no va a haber policía que pueda acabar con el crimen en nuestra ciudad. Tenemos que asegurarnos que todo el que cometa un crimen reciba un castigo. Pero los que tienen que hacer eso, que son la rama judicial, los fiscales, los jueces, el INPEC, todas las personas que terminan la tarea, no terminan la tarea, pues no vamos a poder solucionar el problema. ¿Qué pasa? Ellos no tienen las herramientas para trabajar. Es como si quisiéramos limpiar una casa y no tenemos ni recogedor, ni escoba, ni trapeador. Con las manos es muy difícil. Pues lo mismo dicen los jueces y los fiscales. Con las manos no podemos terminar la tarea. En este momento el municipio destina ciertos recursos para el fortalecimiento de la justicia, que son muy pocos. Nosotros queremos empezar a proponer, para que sean más, queremos proponer un fondo de 20 mil millones de pesos al año para invertirlos en la eficacia de la justicia. Y que todo aquel que cometa un crimen termine o en la cárcel, o se le aplique una multa, o se le aplique la pena que la ley establece. Así es como vamos a solucionar el problema de la seguridad en la ciudad. O sea, haciendo respetar la ley, demostrando que en Cali, todo aquel que comete un crimen, va a recibir un castigo. Pues yo la verdad, sinceramente, creo que joven no es garantía de renovación. Y la muestra de eso es el consejo que tenemos en este momento. Lo que sí es garantía de renovación son los antecedentes de los candidatos. Y yo puedo hablar de mis antecedentes. Soy hijo de un campesino que se convirtió en empresario. Mi mamá trabajó con mi papá y es auxiliar contable del Sena. Mi hermana es ingeniera. Todos nos lo hemos ganado con esfuerzo. En mi familia no hay políticos. Yo no vivo de la política, ni mi familia vive de la política. Somos ciudadanos de clase media, como cualquier otra persona, que lo único que espera de su gobierno es que le cobre unos impuestos justos, razonables y pagables, y a cambio de eso, cumpla la tarea. Preste los servicios públicos, garantice la seguridad, nos dé condiciones para salir adelante. Que haya buena infraestructura, que haya un buen gobierno, que no se estén robando la plata. Yo soy una persona, como cualquier otra, de clase media, vivo en el barrio Pampalinda, y sé lo que se siente que le saquen a uno una parte grandísima del sueldo por los impuestos. Sé lo que se siente una calle que se daña cada mes y que el gobierno le sigue metiendo plata por complacer a un líder, pero en realidad no soluciona el problema. Sé lo que se siente de ver cómo nuestros impuestos son desperdiciados todos los días. Eso es una real garantía de renovación, que llevemos ciudadanos de verdad y no élites políticas al Consejo de Cali. Y pues, la verdad, yo siento que soy un ciudadano como cualquier otro caleño, que lo único que espera de su ciudad es que vuelva a ser esa gran ciudad a la que mis antepasados llegaron y en donde mis antepasados encontraron un futuro lleno de éxito. El 25 de octubre, decida conciencia y vote por Santiago de Cali.